Peso Holding ha desaparecido, ¿o no? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a compartir lo que parece que está pasando. Bueno, como ya saben, ya he hablado previamente de Peso Holding y de Peso Hybrid Bank y pues que en ambas estafas nos han mostrado como generan las ganancias. De hecho, reto a Jocsan, ahí tengo otro video hecho para ti por si vuelves que lo voy a publicar en caso de que así sea para responderte a tus comentarios atacantes y agresivos que me estás haciendo. Pero bueno, si tú accedes al día de hoy a pesoholding.com te encuentras con esto, 504 Gateway Time Out. Entonces, ¿la página no está en este momento? ¿Va a volver? No lo sé. Veamos qué es lo que se dice. Bueno, número uno, pues si entras a Facebook de Jocsan Perso que es el estafador, el líder de esta compañía pues no tiene nada publicado al respecto. Si entramos a Twitter veremos que lo más reciente, al día de hoy 5 de noviembre pues es del 1 de noviembre y gente pues que realmente no tiene nada que ver. Si hemos de Perso Holding es del 27 de octubre y si se fijan pues no ponen nada referente a esta situación o sea, no están informando si es un digamos un mantenimiento autogramado o algo por el estilo. Ahora, la otra opción que tenemos y claro, pues sin ser parte de esta estafa es en Telegram y tenemos esta parte que básicamente pues es un Telegram cerrado cerrado porque no más puede publicar los estafadores de Perso pero la gente no y pues se tiene este mensaje hola, buenos días feliz lunes a todos nuestros socios estamos firmes enfocados seguimos trabajando como 3 se va como 4 no aplicará volvemos al plan único original 180 días naturales que por cierto para las personas que no sepan y que tengan la curiosidad de invertir pues en caso de que no les dé miedo que la página se vaya así de la nada los invito a que vean mis videos previos que he hecho sobre ellos pero los testimonios vean los comentarios vean que está diciendo la gente que invirtió aquí dicen que cuando solicitas retiro lo que ellos hacen es que los invitan a que sigan invirtiendo y que dejen su capital por más tiempo aún siendo que ya expiró el periodo de inversión por otro lado hay muchos testimonios de gente que dicen que la única forma de poder sacar su dinero pues es vendiendo tu saldo a otra persona que quiera entrar entonces te están exigiendo que estafes porque si no hay otra forma de llamarle estafes a otra persona y la metas con engaños que deje el dinero en tu bolsa para que de este modo puedan retirar el dinero de verdad así que ya se la saben bien no sé si ha caído o no pero vean lo que dice aquí reconocer las áreas de oportunidad como personas misión entre seres humanos el poder de crear responsablemente abundancia para manifestar una mejor calidad y de entre sí por cierto pues siempre viene gente atacada en este tipo de videos miren a mi no me vengan a discutir nada de que les llegue a prueba ni mucho menos porque a mejor no se las piden a Joksen que él es quien está generando la ganancia a fin de cuenta yo no les estoy generando nada no les estoy asegurando así que acérquense con él bueno el 8 de noviembre entregará en vigor el plan único original de 180 días naturales decimos adiós a los combos solo quedan 12 días para finalizar combos 3 miren se está diciendo que el 8 de noviembre hoy estamos 5 que es cuando va a entrar en vigor pero no se menciona alguna actualización en la página nueva modalidad para las nuevas membresías a partir de la misma fecha para la activación y garantía de todas las nuevas membresías se van pagadas en bitcoin para sostener un mayor flujo en salidas de exchange y aumentar el tope de 1000 a Merium por cash out en 60 a 10 que por cierto a Merium no sirve para nada exchange ya está en funcionamiento back office espera el próximo zoom llamada global la primera semana de noviembre para estar al tanto de las actualizaciones de sostenibilidad que por cierto si yo sé que vas a ver este video yo te reto a que tengamos un zoom para que veas la gente como te destrozo y que no puedes demostrar como generar las ganancias bueno esa es la información que hay hasta aquí la gente que los está invitando no lo hace porque porque realmente crean el negocio sino que quiere sacarte dinero o sea quiere robarte intencional o no intencionalmente el resultado es el mismo perdón pero a mi punto de vista yo creo que estas personas están bien conscientes de que es una estafa y aún así te están invitando a perder tu dinero porque saben que tú vas a tener que hacer lo mismo para poder sacar el dinero entonces si alguien se te acerca y te quiere invitar muéstrale este video y los otros que he hecho porque son unos timadores muy hábiles y créeme que con esto los puedes detener en seco así que obviamente el dinero no se genera de la nada debe existir algún modo de ganar y creo que nunca van a poder mostrar porque no existe así que pásale esto a Yoxa para que acepte mi reto que hagamos el zoom y que le demuestre que hace las cosas bien y no es una estafa por cierto quienes quieran denunciar esta estafa les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan acudir a la instancia adecuada como siempre les agradezco mucho por su atención comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro conmigo conmigo conmigo